Medellín Tienen tranvía que te lleva al barrio de Buenos Aires Hay una iglesia, casa y gente muy especial Yo vivo aquí Me gusta dormir en mi habitación cuando está fresco Y no me gusta cuando le echan basura en la calle o hay gente fumando afuera A mí me gusta el fútbol Me gusta jugar en el parque Me gusta el matiné y me gusta sembrar en la manga Quiero que haga un cine de treas y sobre todo la piscina Me gusta nadar y quiero llegar al mar Están en la cocina haciendo chocolate para la vecina Potí, potí, patas de cara, ojos de vidrio y nariz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!